Música 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 Hola, somos en Piel Reyes, soy Claude Reyes Soy Darce Bienvenidos a la reacción del trailer final de Star Wars The Rise of Skywalker, por fin está aquí No esperemos más Darce Y vamos a verlo, estamos viendo en nuestra televisión Dios mío, que nervio, que nervio Ay, 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 Dios Vamos, vamos Música 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 ¿Qué es eso? ¡Oh, oh, 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 oh! What are you doing there, Threepio? Taking one last look, sir. Oh. At my friends. Consulting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. What are you doing? I love with that. You always enjoy. Wow. Nice. Yeah. Right over there. I love it. You always leave. I love you. Tickets disponibles ahora en Estados Unidos No entiendo nada Si, fue absolutamente demasiada información para poder yo mismo entenderlo Vi a Palpatine, vi a Kylo Ren, vi a Rey Todos dicen que saben algo de mi, pero nadie sabe de mi Escenas muy bonitas Planeta Boscoso Vimos los caballitos que habíamos visto en las escenas hace mucho tiempo atrás En las detrás de cámara Vimos al equipo reunido Vimos una escena que habíamos visto temprano hoy día Del milenio en palco Delante de una flota bastante grande de la resistencia Vimos a Palpatine, yo creo que lo vimos Si, si, si A ver, hay algunas cosas que quiero destacar del trailer Una, las escenas Después lo podemos, esto lo vamos a tirar en nuestro análisis del trailer Pero rápidamente Las escenas de pelea de Rey con Kylo, ¿no te parece que parecen entrenamiento? ¿No como una confrontación? No lo sé darse Cabe la posibilidad Pero si es una batalla que se ve a un ritmo más o menos lento Se ve más... No lo sé ¿Te das cuenta que al final hay una acera en que aparece Rey? Me parece que voy a caerlo con la máscara puesta Que sería la primera vez que vemos con la máscara puesta oficialmente en un trailer Juntos destruyendo algo Que no se queda Parecía una figura como de piedra Como una especie de estatua Una especie de estatua, sí Y vimos, vimos, creo yo, al emperador Pero solapadamente en una especie de trono Ahora Amigos de Imperial Reviews Todos saben quién Aftermath Que ahí va a darse de nuevo Pero hay algunas cosas Algunas incógnitas que han quedado Con respecto a los remanentes del Imperio Yendo hacia las zonas desconocidas Rey Sloan Que también había advertido Que había algunos Star Destroyers Que estaban Estaban perdidos entre esto El de Palpatine también Que figuraban como destruidos Pero no habían sido destruidos Creo que quizás Puede ser un proyecto más ambicioso De lo que creemos Y quizás se la está jugando Y a hacer un final, final, final Enganchando muchos cabos sueltos Quizás no respondiendo todas las preguntas Pero sí enganchando todo Para que quede muy cohesivo Sí, exactamente Muchos pensaban que el regreso de Palpatine Fue algo fingido Una estrategia improvisada Pero Lucasfilm me ha dicho que no Que era un plan desde antes Y lo que hace más sentido Es que antes del estreno de The Force Awakens En los primeros cómics Como Shattered Empire Mostraban estos sentinelas Con la forma de Palpatine Luego, como dice esto Aftermath En el juego Battlefront II Se hablaba de la operación Cinder Operación Resurrection Operación vaya y vaya Y esto podría tener sentido Yo lo digo aquí Darcy Quizás el emperador nunca murió Quizás la persona que cayó En la estrella de la muerte Quizás ya era un clon Y muchos dicen Esto no tendría sentido Y aquí le hago un llamado A los amigos Que tengan P en Star Wars Que todavía sigan Con la P Y la llama prendida Es que tengan ojo Con las filtraciones Porque es bastante fácil Leer un guión Y leerlo con una voz cómica Y decir Esto sería una estupidez Lo importante es hacer Como verlo en pantalla Y Palpatine Tiene sentido Desde lo Hay mucho misterio todavía Y falta mucho por revelar Quizás The Rise of Skywalker Nos revelen finalmente Cuál es el plan secreto De Palpatine Pero tiene sentido Palpatine lo que quiso decir Es que si el imperio falla Hay que destruirlo De entero Y rearmarse desde cero Y probablemente La primera orden hizo eso Rearmarse desde cero Porque si Por ejemplo Imagínate que Palpatine nunca murió El verdadero Y hay un clon Si muere el clon Perfectamente significa Que el imperio falló Y que podría así morir Original Podría ser que Palpatine Más que una venganza Lo que estaba Incluso lo que podría haber estado haciendo Sería un plan maquiavélico Mucho más grande De poner a prueba Al imperio Y al fallarle Decir ya Hay que hacer una purga Una nueva purga Antes fue la purga De los Jedi De la república Ahora una purga Dentro de su propia organización Y quedarse solo Con los elementos leales Para construir desde ahí Un nuevo orden Estas son especulaciones Todo puede ser Puede que la película No explique demasiado Puede que sí Puede que no Creo que va a estar Bastante centrado en Rey Muchos dicen Por ahí Veremos el verdadero origen de Rey Yo creo que Todas las personas Que han hablado De que vamos a ver El origen del personaje O vamos a entender mejor a Rey Hablan más del personaje en sí No de la línea sanguínea de Rey Vamos a conocer mejor al personaje Quizá la podemos ver Más al lado oscuro Podemos ver cosas increíbles La interacción con Carlos Rey Me parece fascinante Sí, Daisy Ridley Lo dijo Lo declaró De que J.J. Abrams No le va a hacer el kit al reylo El co-vionista también De The Rise of Skywalker También ha dicho Que era una de las cosas Más interesantes Que a ellos les parecía Más interesante De la película de Rian Johnson El reylo La complejidad Que lo van a llevar A un nivel aquí Hacia adelante Más complejo Y habló también Daisy Ridley Acerca de que Muchos lo veían Como relación tóxica Y que ella misma Leía muchas teorías Que había Y que le iba a ser Muy interesante Para ella Que ya sabía Cómo terminaba Ver cómo reaccionaban Los fans de reylo Sí, o sea Me agrada Yo soy un defensor De reylo Me sorprendí gratamente En esta conexión De la fuerza Que tuvieron De la ciudad Pero sí Me alegra De la forma Que lo están Enfocando Porque Yo sé Que muchos Fans de reylo Quieren ver Un final Poco menos feliz A Kylo Ren Redimido Que se convierta En Ben Solo Y que sean felices Para siempre Ustedes saben Que no Yo soy del lado oscuro Y quiero ver a Kylo Ren Hasta el final Espero que no muera Para seguir vivo Darse no me quiero morir Pero sí Es una relación Tóxica Es una relación Con mucho dolor Recordemos Sin ir más lejos Que Kylo Ren Mató a Han Solo Que era una figura paterna Para Rey Rey le hizo la cicatriz A Kylo Ren Es una relación Que tiene altos y bajos Y mucho dolor De por medio Sería extraño Pensar que ahora Van a estar viviendo Una relación idílica Así que Es un buen Es un buen Approach Es un buen Enfoque Que puede tener La relación Y yo creo Que bueno Que no lo deje de lado Que bueno Que lo tome No sabemos Si van a tener Un final feliz o no Pero creemos Que va a ser Muy interesante Escuché por ahí Un final muy bonito De la voz De Kylo Ren Queremos dedicarle Este video Sin lugar a dudas Al cielo La que suena Con la fuerza Hace ya unos años A Kylo Ren Que está hoy día De cumpleaños Se le va a extrañar Siempre por supuesto Y Va a ser muy Muy emotivo Yo creo Para todos En pantalla Lo que JJ Nos tenga preparado Así es Emocionante también Ver a Lando En medio de la rebelión O resistencia Vamos a ver Vamos a ver Como se Como se denomina Recordemos Que al final De Last Jedi Dice Luke Skywalker La rebelión Ha renacido Y es una cosa Más que me llama La atención Que después Lo vamos a tocar Más a fondo Yo creo En nuestro análisis Pero es El momento En que Rey Dice Que nadie Todos dicen Conocerme Nadie me conoce Es el momento En que aparece Kylo Ren Y eso también Es una Es como Tengo escondido Un secreto En el fondo Aquí yo Tengo Tengo un secretito Y nadie sabe Quizás que ha estado En contacto Con Kylo Quien sabe Que puede pasar Sería Al jugar El simil Con Revested City Y esta relación Ay Dios Las posibilidades son enormes C-Tripeo Que bonita la escena Yo creo que fue Una de las cosas Más emotivas Del tráiler Lo que si Debo admitir Y les confesamos Que lo vimos recién Lo vimos en televisor Estamos un poquito Más distantes Que lo acostumbrado A verlos en el computador Así que Se nos deben haber escapado Millones de cosas Vamos a verlo de nuevo No es que los quiera Despedir amigos De Pedro y Dios Pero quiero ver El tráiler de nuevo Porque sé que Se me escaparon mil cosas Nos comprometemos Ahora si A hacer El análisis Del tráiler Para que podamos Ahí comentar Todos juntos Que les pareció Coméntenos Que les pareció Esta reacción Se emocionaron Tienen hype Todavía no tienen hype Creen que va a haber reylo Creen que vamos a tener Esto es una pregunta También que me la hizo Darse hoy día temprano Cuando hablamos De las expectativas Del tráiler Creen que el Millenium Falcon Sobrevivirá A esta película Yo creo que no Yo también creo que no Creen que si Yo creo que sin duda El Millenium Falcon Es un personaje Extrañable hoy en día Y verlo ser destruido Podría ser bastante trágico En especial Si es que va Piloteado por Lando Y quizá con Chubby Sería terrible ¿Creen que va a haber No ya Danceflare? Ya No, mentira Coméntenos ¿Cuál fue la escena favorita? Por supuesto Ustedes ya lo han visto Probablemente Estas veces más veces Que nosotros ahora Así que coméntenos ahí Nosotros vamos Probablemente cuando Ustedes nos van a decir cosas Nos van a decir como Oye se les escapó esto Así que cuando lo respondamos Ya vamos a haberlo visto de nuevo Así que amigos Los invito a seguir a mi amigo Darce en Instagram En arroba Darce por supuesto Y a usted don Kylo Kylo Por supuesto que sí Kylo Claudio Ren Claudio-Ren A nosotros dos Y a toda la familia imperial En toda la receta de Imperial Reviews Saludos especiales a todo el equipo Imperial Reviews Chucata Que hoy está en Barcelona Chucata Un abrazo gigante Para ti Las fuerzas de Sintén Santiel En la elegida Pirrey Baradaleya BBBits Espíritu Josie Wankenovic Dan Randar BBBits Ya lo dije Espíritu Yo soy vosotros 38 Yo soy vosotros 38 Yo soy vosotros 38 A Darce A los Por A los E-Walk A toda la gente Un saludo muy rápido También a todas las Amigas de Imperial Reviews Este es un momento Muy importante para nosotros Empieza ya la cuenta regresiva Para ver la película Ojo que los tickets Ya salieron a Estados Unidos Saludos a Mario Mir Ítalo Que ahora se unió a Instagram Así que un saludo Ítalo Ghost Dawn Mis queridas caballeros de Ren Johanna Danny Strange Que nos comentó La primera en comentarnos El video de Star Wars Celebration También los dejamos recomendados Va a salir aquí luego El video de Star Wars Celebration Queríamos lanzarlo Más o menos en esta fecha Para que el hype esté alto Podrán revivir El panel del episodio 9 Van a ver nuestra fotito Nuestra experiencia En la Star Wars Celebration Chicago 2 Inordinable Así que me gusta Que la fuerza los acompañe Siempre Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Gracias.